Mensaje del Dr. Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los egresados de los programas de la Unidad Académica Preparatoria. Queridos jóvenes preparatorianos, hoy termina una etapa muy importante en su vida. Atrapados en una pandemia que no conocíamos hace cinco meses, lo terminan de una forma valiente, diferente, que fue adaptarnos a la educación a distancia. En esta nueva normalidad, ustedes elegirán qué camino tomar, si continuar sus estudios en su amada universidad, o cambiar a otro estado. Este es el inicio de una nueva etapa para ustedes, la toma de decisión con libertad y responsabilidad. Eligirán diferentes carreras que están disponibles, desde el área de la salud, el área social y el área de las ingenierías. Sus maestras y maestros les han dado las herramientas académicas, para enfrentar con mayor éxito su proceso siguiente, para lograr sus sueños, alcanzar sus metas, y sobre todo, sean unos jóvenes de bien y unos profesionistas del futuro. En esta etapa de confinamiento nos ha permitido reflexionar para replantear nuestras metas, objetivos, pero no nuestros ideales. Por eso hay que trabajar duro, sacrificar comodidades, ustedes diversión. Por eso los exhorto a que construyamos una mejor familia, una mejor universidad, un mejor estado, un mejor Zacatecas. A pesar de todas las circunstancias que se nos presentan, como la situación que hoy vivimos, saldremos adelante, venceremos esta pandemia. Queridos jóvenes egresados, la universidad es una fábrica de sueños, y su comunidad trabaja día a día para poderlos lograr. Deseo que tomen la mejor decisión, que no abandonen sus sueños, no los conviertan en pesadillas, que sea producto de satisfacción y un gran logro. Felicidades por haber logrado esta meta. Estoy seguro que serán mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores profesionistas. Ustedes ya son parte del orgullo universitario. Y recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz! Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas.